Gracias, el gusto es mío, Mario, gusto en verte y muchas gracias al gobierno del presidente Ollantumala, muchas gracias al pueblo peruano por el cariño, el afecto con que siempre nos reciben. Realmente nos hemos sentido muy bien en esta jornada de trabajo. Y bastante larga y bastante aparentemente productiva y hasta histrónica, ¿no? Eso es lo más importante. Han terminado con cantos y serenatas. Bueno, todo iba dentro de cronograma hasta que llegó el momento de las canciones, la música y se desbarató la agenda. Pero a la mañana hemos trabajado unas 5 horas y muy eficientemente y muy productivamente. Empezando por eso, para Ecuador, digamos, ¿cuáles son las prioridades en materia de integración con Perú? Sabemos que la agenda viene bastante bien desde hace bastantes años atrás. Hay prioridades, hay retos. Hoy en día, para el gobierno del Ecuador, ¿cuáles son las prioridades en relación a Perú? Nuestras zonas de frontera, por el conflicto que tuvimos durante décadas, siempre estuvieron abandonadas, incluso muchas veces sin presencia del Estado. Nuestra prioridad es recuperar el tiempo perdido, sobre todo en lo social. También infraestructura, etcétera, pero social. Estamos hablando de educación, salud. Acabamos de firmar el plan quinquenal binacional de salud para 5 años, para complementarnos. Donde hay un hospital ecuatoriano, servimos a los peruanos. Donde hay un hospital peruano en frontera, se sirve a los ecuatorianos y así optimizamos recursos. Entonces, yo diría que para nosotros la prioridad es lo social en zona de frontera. Y usted, por lo que he leído y he visto, le está dando mucha fuerza al tema social en su gestión. Entiendo además que tiene logros importantes en materia educativa, en materia de apoyo a los sectores más vulnerables. Esto viene, me imagino, a colación con el hecho de que también Ecuador está teniendo mayores recursos para poder afrontar esos retos. Un país que no tiene los suficientes recursos para afrontar los retos sociales es como si estuviera desarmado. Pero el problema de América Latina no era escasez de recursos, era sistemas perversos, excluyentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, el problema de la pobreza no es un problema de escasez de recursos, factores naturales. Es de sistemas excluyentes. Hay lo suficiente. Con la producción de Ecuador, actualmente, mejor repartida, se eliminaría toda clase de pobreza. ¿Estuvo mal repartida la riqueza de Ecuador? Pero estamos en la región más iniquitativa del planeta. Y cuando tú tienes desigualdad en países como Ecuador, Perú, de renta media, significa pobreza, miseria. Estados Unidos es el país de desarrollo más desigual, pero tiene un nivel de ingreso mucho más alto. Esa desigualdad no se expresa en miseria, en pobreza. En nuestros países sí, así que ese debe ser uno de los objetivos. Entonces, te decía, no era el problema de que no existían recursos. Era que estaban pésimamente asignados. Prioridad de pagos de deuda legítima, gasto inútil, etc. Nosotros lo que hicimos fue optimizar el ahorro nacional. Banco Central nos sacaba la plata afuera. Dice que las reservas, cuando en la organización no se requieren reservas. Eso era ahorro público. Lo volvimos al país. Renegociamos los contratos petroleros. Antes, por el incremento de los precios, no ganaba nada el país. Todo era para las petroleras. Ahora es viceversa. Todo ese incremento es para nosotros. Renegociamos deuda externa. Pusimos un mejor sistema de compras públicas que elimina la corrupción. Se ahorran decenas, centenas de millones de dólares anuales. Más que duplicamos la recaudación de ingresos, eso es por el lado de impuestos, eso es por el lado de los ingresos, no aumentando impuestos, sino luchando contra la evasión. Y eso nos ha permitido contar una cantidad importante de recursos, al menos para un país como Ecuador, para, entre otras cosas, porque lo único que existe no es el sector social, el sector productivo, etc. Entre otras cosas, pagar la deuda social. O empezar a pagarla, al menos. Sí, que, de hecho se pasó, algunos consideran que es impagable. Vale. Ahora, mi comentario iba, presidente, porque en nuestros países se vive esa disyuntiva. Crecimiento para luchar contra la pobreza, porque en realidad sin crecimiento no se puede luchar contra la pobreza. Y bajo ese punto de vista, lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué rol tiene para el gobierno de Ecuador la inversión privada hoy en día? Pero una precisión. Puede haber crecimiento empobrecedor, ya ha pasado en América Latina. Las cifras pueden ser engañosas. Tú puedes tener crecimiento porque te están sacando petróleo, minas y todo se va afuera. No genera empleo, no queda nada para los pobres. O por ineficiencia del Estado, porque el Estado tiene recursos y no va a estar la manera adecuada. Pero puede haber crecimiento empobrecedor, con incremento de pobreza. El crecimiento ecuatoriano es muy sano. Y otra cosa, sin crecimiento, con lo que tenemos, creciendo cero, con una mejor distribución del ingreso, no solo en Ecuador, en Perú, en América Latina eliminaría la pobreza absoluta. Entonces no es solo un problema de crecimiento, de mayor eficiencia y capacidad económica. Es un problema de justicia también. Y yo te diría, sobre todo, un problema de justicia. En Ecuador, bienvenida a la inversión privada. Nadie, nunca ha estado contra inversión privada, pero tampoco nos vamos a sentar cruzados de brazos a que la inversión privada nos haga las hidroeléctricas que requerimos para tener energía, las carreteras, etc. Las tuvo que hacer el Estado porque no venía esa inversión privada. O sea, si ahora viene, como no ha venido en estos años, pero hubo décadas de inestabilidad económica, inestabilidad política, donde el presidente no hubo inversión ni pública ni privada. El país estaba, en el 2006, Mario, destrozado. Entonces no nos vamos a sentar cruzados de brazos a esperar que venga inversión extranjera para hacer obras clave. La hemos empezado a hacer nosotros y bienvenida a esa inversión extranjera y privada en general. Claro que sí, pero se dice que la inversión siempre llega cuando hay condiciones adecuadas. Y esas condiciones son estabilidad jurídica, paz social y predictibilidad de la regla de juego. La pregunta es, ¿su gobierno privilegia esas condiciones para que haya la inversión privada? Bueno, por supuesto. Ahora, para nosotros la inversión privada no es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Hay inversión pública y sobre todo, bueno, inversión privada se requiere. La inversión extranjera no es la última Coca-Cola del desierto. Nos acostumbramos a hipotecar nuestros países en búsqueda de esa entelequia que era la inversión extranjera. La inversión extranjera es altamente deseable, pero no es que es imprescindible para el desarrollo, pero estamos abiertos a la inversión extranjera. Lo que nos vamos a hacer es hipotecar el país para que nos venga esa inversión. Pero creo que hoy día existen mejores reglas, mejores condiciones para la inversión privada que el 2016. Los verdaderos empresarios no vienen pues a los países que son buenos alumnos del fondo monetario. Eran países quebrados. Nuestra gente se nos salía hasta nada en esa tragedia nacional, que era la migración. Pero como no había inflación, como las cuentas fiscales estaban equilibradas, buenos alumnos del fondo monetario. Y ningún empresario de verdad te va a venir. Porque los empresarios de verdad, como tú lo has manifestado, lo que buscan son reglas claras que el país lo tiene. El paz social, que gracias a esta equidad que se está viviendo, esa justicia, el país lo tiene. Hay, y sobre todo, gobiernos honestos que el país lo tiene. Y sobre todo, proyectos rentables que al país, a un país como Ecuador y como Perú también, dicho sea de paso, le sobra. Y usted cree que, pensando en el futuro, usted acaba de ser reelecto con una alta votación, con un gran apoyo popular. Hoy día se ha vuelto a hablar, o se está hablando, mejor dicho, de una posibilidad de una reelección indefinida, un cambio constitucional. ¿Usted apoya esa posibilidad? ¿Quién está hablando y dónde? En el Ecuador hay un debate sobre la posibilidad de que se haya la opción de una reelección indefinida. Es el pánico de los sufridores de siempre, ¿no? De que si se reforma la Constitución, porque tenemos más de dos tercios en la Asamblea, podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Pero nadie ha propuesto aquello, nosotros no lo hemos pensado. Son los sufridores que tienen pánico, ¿no? ¿Será este el último mandato de Rafael Correa? En principio, sí. ¿En principio o sí? Es que yo nunca puedo predecir el futuro, pero yo dije, este será mi último término, de acuerdo a la Constitución. Usted conoce mucho la política de América Latina y surge eso de que si las bases me lo piden o si el pueblo me lo pide, me aventuro en la nueva elección. La pregunta es pensando justamente en la regla de juego. Y yo le repregunto, ¿cuál sería el problema de eso? O sea, si Ángel Amérquez se reelege tres veces, madurez democrática los alemanes. Si Chávez se reelejía, era dictador vitalicio. ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué ese tercer mundismo? Porque eso es complejo. Porque hay miedo a hablar las cosas por su nombre. ¿Es que es democrático restringir las opciones de un pueblo? Si hay un buen gobierno que lo vuelva a regir, ¿por qué tiene eso de mal? Porque la alternancia siempre es positiva, presidente. Es deseable, pero no es que es indispensable, no es que es lo fundamental. Y si hay un buen gobierno, ¿por qué no se lea el reglamento? No, totalmente de acuerdo, pero siempre dicen que... La alternancia, dígale pues a Alemania, dígale a las monarquías europeas. ¿Por qué ese tercer mundismo? ¿Por qué tenemos miedo a esas cosas? De hablarlas, de enfrentarlas, de plantear nuestro propio pensamiento. Fíjese usted, imagínese un sucesor de Rafael Correa que lo hace la mitad de bien que usted, seguramente lo va a volver a reelegir usted en la siguiente elección. ¿Por qué tenerle miedo a la alternancia entonces? ¿Quién le tiene miedo a la alternancia? Digo, o sea, va a venir un sucesor de Rafael Correa, viene un sucesor de Rafael Correa que lo hace la mitad de bien que Rafael Correa, y seguramente usted lo va a volver a reelegir. Yo no me quiero reelegir, estoy extremadamente agotado. Me molesta que nos quieran imponer cosas, además con una terrible doble moral, pues. O sea, ¿por qué entonces no se critican las reelecciones en países europeos? Ahí sí no hay problema, ahí es estabilidad democrática, madurez política. Aquí es que somos unos ambiciosos, eso es lo que me molesta, esa doble moral. Créame que yo quiero pasar por el poder y que el poder pase por mí, lo único que quiero es servir a mi pueblo, pero me molesta que se pongan estos debates y se tenga miedo de plantear nuestras propias ideas y se trate con esa doble moral, ese doble estante a las cosas. En Europa no hay problema que se realije indefinidamente, pero aquí seríamos dictadores vitalicios. ¿Pero qué pasa que en Europa quizás, presidente, el nivel de institucionalidad y de fortalecimiento democrático es diferente? Ahí viene el tercer mundismo, entonces. Estamos justificando que ellos son superiores genéticamente y nosotros somos inferiores, entonces no podemos. Genéticamente, instituciones. Estoy exagerando para ilustrar, pero los argumentos que me están dando se llaman tercer mundismo, superemos eso. Pero bueno, vamos a ver, esa es parte del debate que hay que dar. Ahora, y hablando de la integración de América Latina, Ecuador ha apostado y sigue apostando por bloques como UNASUR y MERCOSUR, básicamente UNASUR, por una serie de criterios que son respetables. ¿Qué opina de la Alianza del Pacífico? Yo respeto mucho las decisiones que han tenido esos países, nosotros estamos como observadores en la Alianza del Pacífico, nos involucra directamente, pero en principio no concordamos con su fundamento. ¿Por qué, presidente? Porque es lo mismo de siempre. La integración, pero básicamente mercantil. Hacer grandes mercados, crear consumidores, no crear naciones, no crear ciudadanos. UNASUR es una integración integral. Esa es la integración que buscamos. ¿Ecuador cree, por ejemplo, en la apertura de mercados, en un nuevo mercado para Ecuador, en abrir su mercado al ingreso de nuevos productos y servicios? Ecuador cree en el comercio. O sea, una economía moderna es especializada, tiene que intercambiar, tiene que haber comercio. Otra cosa es el bobo aperturismo, pues, sálvese quien pueda. Y peor aún, un país como Ecuador, que no tiene, pues, moneda nacional. Si usted pudiera ver de la política comercial, no nos queda nada para equilibrar problemas externos. ¿Y usted diría que la dolarización le ha hecho más bien que mal que el Ecuador? No, es claro que la organización tiene muchos más costos que beneficios. Tiene beneficios, controla la inflación, no se requieren reservas, hay predictibilidad, hay más estabilidad para inversiones micro, pero se pierde el principal instrumento de coordinación social. Eso es la política económica, coordinación social. El principal instrumento de política económica en consecuencia de coordinación social, que se llama moneda. Y entonces, ¿por eso ustedes apuestan más por bloques como el de UNASUR? ¿Les parece que va más con una lógica política de principios que con una lógica económica? A nivel de integración, ¿no? Por supuesto que buscamos construir una nación de naciones, no grandes mercados. Buscamos construir ciudadanos de Sudamérica, no consumidores. Pero en todo caso, nuestra política comercial, creemos en el comercio, pero el comercio es mucho beneficio. Creer que mientras más apertura haya una economía, más se beneficia esa economía, es más cercano a la fe que a la ciencia. Eso no es cierto. Usted hace poco, por ejemplo, consideró que en el caso de Venezuela, a raíz de estos problemas de especulación que se habla, de temas inflacionarios y las medidas que ha tomado Nicolás Maduro para evitar, hasta penar incluso, ese tipo de casos que los ha considerado hasta terrorismo económico, usted ha apoyado ese tipo de medidas. ¿Por qué, presidente? Usted, además, es un economista, reputado. Yo soy buena persona, soy buena gente. Pero la pregunta, presidente, es... Ese es el economista. La pregunta es, ¿se puede ir con tan las reglas lógicas del mercado como pensar que la gente oculta sus productos para no venderlos por un simple sentido político porque son de derecha y no porque hay control de precios, por ejemplo, presidente? Pero usted tiene un grave error el creer que el mercado funciona en una ausencia de fuerzas. Por supuesto que hay que poderes en el mercado. Y ese es el problema. O sea, el socialismo del siglo XXI, el socialismo moderno, no niega el mercado. Ese fue un error grave del socialismo tradicional. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como ciervo. La postura del socialismo del siglo XXI es sociedad dominando el mercado, no el mercado dominando sociedades. Y por supuesto que es entelequia del mercado. Existen poderes que pueden especular, etc. Y conscientemente, con acción colectiva, es decir, a través del Estado, hay que controlar esos poderes. Eso es evidente. ¿Piensa usted que acapara o especula simplemente porque es de derecha o es una mala persona, presidente? ¿Usted cree que los empresarios latinoamericanos actúan con la lógica empresarial? Algunos sí. Que si les va bien, como en nuestro caso en Ecuador, con un gobierno, lo apoyan porque tiene una lógica empresarial. Pero muchos tienen la lógica política. Lo importante es que sea su gobierno que controle eso. Así nos han dominado dos siglos. Y así es el mejor gobierno, con la mejor política económica. Vótalo lo más rápido si no se nos somete a nuestros poderes. ¿Usted cree que eso no existe? Por supuesto que existe. O sea, está bien que se vayan a la cárcel esos terribles personas que suben precios o no quieren vender sus productos en el mercado. Pero si especulan, pero por supuesto que se están haciendo un daño social. Todo de acuerdo a la ley. No sé lo que diga la ley venezolana, pero lo que yo le estoy argumentando es que usted cree que es la mano invisible del mercado y oferta de mano. Hay manos bien visibles. Cuando hay control de precios, el mercado funciona. Hay poderes, es muy claro. Pero tampoco es cierto. O sea, usted está asumiendo que todo mercado es perfecto. No, no, para nada. Oiga, ¿sabe? El mercado perfecto se pasa a Superman. Ninguno de los dos existe. No, no, no existe la perfección. Entonces debe haber control gubernamental para los excesos de mercado. Eso es evidente. Y le parece que eso como contrapartida, pues tengo una inflación de 25, 28, 32% en Venezuela. Pero ese es otro problema. El castigo terrible a los pobres venezolanos. Me está cambiando de argumento. No estamos discutiendo el problema inflacional. Estamos discutiendo los poderes del mercado. Y claro que hay poder del mercado. Y claro que la sociedad tiene el derecho y el deber de controlar esos poderes del mercado. Le insisto. Sociedades gobernando los mercados. No mercados gobernando las sociedades. Es el gran error del mundo actual. Es el gran desafío de la humanidad. El ser humano sobre el capital. Sociedades sobre los mercados. Y yo termino acá con este tema, presidente. Sobre este tema en particular que es obviamente álgido, tanto en Venezuela como en Argentina. ¿Usted cree que la señora Kirchner, el señor Maduro, van a ser bien recordados, dejando el aparato productivo de sus países como lo están dejando, con ese nivel de inflación, que justamente aqueja a los más pobres, no a los que más tienen dinero, a los más pobres. ¿Cuál sería su evaluación política? Ahí se le dio como líder. Política. Sobre 10-11. Usted tiene sus prejuicios. No, no, es una evaluación... Es que lo acaba... No, lo que acaba de demostrarme son sus prejuicios. Porque parece olvidar, pues, cómo encontraron los Kirchner en Argentina. O no se acuerda el corralito, el colapso de la convertibilidad, el desastre cuando Menem vendió hasta la camisa de la rúa con caballo que colapsó. Se olvidaron ya de eso. Es que se han olvidado cómo durante 70 años Venezuela fue el principal productor petrolero del mundo. Y toda la plata a la oligarquía venezolana se la llevó a Miami. Se olvidaron de eso. Y vaya, vea, pues, los informes de la Cepal. Venezuela en este momento es de los tres países más equitativos de América Latina, de los que más reduce pobreza. Y es el que más cree en la democracia. El segundo se llama Ecuador. Una actividad productiva destruida, presidente. O sea, para que Venezuela se reconstruya, van a tener que pasar probablemente el mismo tiempo que ha borrido Chávez su país. ¿Quién se lo contó eso? ¿Caballo? No, lo veo en los reportes del BID, del Fondo Monetario. ¿Usted le cree el Fondo Monetario todavía? Por favor, qué ingenuidad. Dígame, ¿cuándo Venezuela ha tenido un aparato productivo? ¿Cuándo ha tenido industria venezolana? No importaban todos los oligarquías porque nunca les interesó desarrollar la fuerza productiva venezolana. Venezuela importó siempre todo. Ahora con Chávez se ha intentado crear una industria venezolana. Superemos los prejuicios, veamos objetivamente las cosas. Veamos también los procesos históricos. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? ¿Qué era Argentina antes de los Kirchner? Prohibido olvidar Latinoamérica. ¿Y le parece Venezuela un país más libre ahora? Pero por supuesto, mandan los pobres. Lo que pasa es que los dueños de los periódicos son los que se perdió el poder. Oye, usted lee la prensa ecuatoriana. Tenemos las cárceles repletas de periodistas. Tenemos presos a todo dirigente social porque criminalizamos la protesta social. Vaya, vea, pues, quién está preso en el país. Pero eso es lo que pone la prensa. Yo soy un dictador autoritario. No hay independencia de poderes, controlo de todos los poderes. La justicia es una sucursal y el ejecutivo. ¿Es un invento de la prensa? Pero por supuesto, pues, es un poder fáctico que ya perdió su dominio y está desesperado y busca por todos los medios afectar a los gobiernos que no se someten a su poder. Pero es que aquí no hay nada nuevo. ¿O acaso, históricamente, uno de los poderes que ha dominado nuestra América no es el poder mediático? Mire, diario, el comercio de Lima. Aquí tengo la frase. Yo le voy a citar. No le voy a citar a Chávez, a Cristina Fernández, a Evo Morales, a Rafael Correa. Le voy a citar a Mario Vargas Llosa. ¿Verdad? Déjenme buscarle porque aquí lo tengo. ¿Ya? Hablando sobre el comercio. Viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas. Silencia y manipula la información. Deforma los hechos. Abre sus páginas las mentiras y calumnias que puede dañar al adversario. Que puede dañar al adversario. A la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurra a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. ¿Y usted le va a crear una prensa así? Bueno, Vargas Llosa, para empezar, no es ni el inventor ni el creador de la libertad de expresión en el universo, ¿no? Como cualquier persona tiene el derecho a opinar lo que él quiera. Lo que es cierto, presidente, y se lo digo simplemente porque... Yo también tengo derecho a opinar lo que quiere. Yo creo que sí, pero lo que vemos es a ingente cantidad de venezolanos que han dejado su país... Yo le pregunto, ¿usted cree a una prensa? ¿Por qué esto describe a toda la prensa latinoamericana? Como el que han tenido con Chávez. O sea, ahora los venezolanos abandonan Venezuela. Lo que se va es porque ya no tienen el poder. ¿Por qué nos dicen los ecuatorianos que hasta nada huían del país? Cuando nos quebró la banca, gobiernos corruptos, el neoliberalismo. Y ahora la gente está regresando a su país. Ecuatorianos, españoles, italianos, huyendo de la crisis europea. ¿Por qué no decimos también eso, no? ¿Cómo con el socialismo del siglo XXI en Ecuador la gente está regresando? ¿Con el neoliberalismo? Es que en pocos años nos hubieron dos millones de habitantes. La tragedia nacional más grande que ha vivido el país. Prohibido olvidar Perú y Latinoamérica. Prohibido olvidar. Pensa los intentos de cierta prensa. Lo cierto, presidente, es que usted jamás aplicaría las mismas medidas que aplicaría ni Maduro ni Cristina Fernández en su país. Y por eso es que Ecuador está con un buen nivel de crecimiento. Y seguro han cometido errores como yo también lo han cometido. Y probablemente en economía domine mejor ese sector porque es mi formación. Y probablemente Chávez dominaba mejor las cuestiones de defensa porque era militar. Y Cristina domina mucho mejor las cuestiones de derechos porque es abogada. Que aquí hay en su especialidad. Pero todos cometemos errores, pero los aciertos. Sin lugar a dudas, en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, duele a quien le duela. Han sido muchos mayores que los aciertos. Presidente, otro de los temas que... Bueno, no voy a entrar al tema de la prensa porque sería un debate demasiado largo, pero... ¿Para qué ese engaño? Que se inventó la imprenta. La dichosa libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Y esa gente era la que nos decía, por quién votar, ponía, sacaba gobierno... ¿Qué es un derecho fundamental, presidente? ¿Qué cosa? La libertad de expresión, una prensa libre, no sé... No, no, una cosa es libertad de expresión... ¿Usted se quiere ir a la prensa libre? ¿Y qué es la prensa libre para usted? Los negocios que convierten a la información en mercancía. Los negocios como el que describe Mario Vargas Llosa. Esto es una libertad de expresión, esto es corrupción. Pero nadie llama las cosas por su nombre. ¿Hay prensa libre en algún país de América Latina? Yo creo que hay que cambiar la forma de propiedad de la prensa. Porque creo que es incompatible. Negocios privados con fines de lucro provienen de un derecho. El derecho a la información. Entonces, ¿los medios tienen que ser del Estado, es lo que usted está diciendo? Medios públicos, medios sin fines de lucro, o prensa privada, pero con grandes regulaciones. Porque es que es claro, hay una contradicción de origen entre el lucro y el garantizar un derecho. Si el garantizar un derecho se opone al lucro, por definición, pues, prima el lucro. Esto es una contradicción de origen, lo que existe en el modelo capitalista de prensa. ¿Puede haber una empresa privada, presidente, que fielmente crea en la pluralidad, en contrastar opiniones, en poner todas las opiniones, y poner a disposición de la opinión pública para que tome una decisión? O sea, para usted eso no existe, son puros cuentos. Puede haber, pero va a ser la excepción, pues no la regla. Y necesitamos que la regla sea ética y profesional. Todos los medios tienen que estar regulados, supervisados, controlados. Esa es la única solución. A ver, le hago una pregunta. ¿Tenerme de comunicación da poder o no? Depende. O sea, da poder, no me da con cuento. Da poder porque con eso se crea la opinión pública. La sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber, pues, de controlar los poderes. Le cuento... Poder del mercado, poder mediático, todos los poderes. Le he citado al comercio y le cuento, justamente a raíz de la experiencia peruana, en el Perú hace tiempo que los medios dejaron de poner presidentes. Hace mucho tiempo. En la última elección y la pasada. Yo creo que en la última elección, dejaron de mala contra Keiko Fujimori. No, en la tercera también. Y ese fue el gran dolor, ¿no? Y en 1990... Que ya no ponían al presidente. Y quien leyó, usted ha leído a Mario Barra de Llosa en el 90, justamente, el que tenía todo el apoyo, que era Barra de Llosa, perdió con el que no te lo tenía. Usted tiene razón. Pero, presidente, lo que voy es... Los medios de comunicación de algunos países de América Latina ya no ponen y quitan presidentes, pero siguen haciendo daño. Mienten. Y la gente tiene que rebelarse contra mentiras. Manipulan. Manipulan. Desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Eso no es libertad de prensa. Eso es manipulación. En Ecuador, presidente, la mayoría de los medios de comunicación tienen esas características. Pero, por supuesto, Mario, no se engañen. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. O sea, no se engañen. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. Usted se ha criticado también justamente a propósito de esta situación de una actitud confrontacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta situación, de restricción a la libertad de expresión. Uy, qué horror. Y yo no tengo libertad de expresión, entonces. No tengo derecho a decir lo que pienso en esa burocracia en Washington. ¿Usted justifica, en lo que me está diciendo, esa posición del Ecuador, frente a la libertad de expresión a nivel de América Latina? A ver, mi querido Mario, seamos muy subjetivos. ¿Alguien honestamente puede justificar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga sede en Washington, sea financiada por Washington, y Washington no ha ratificado el Pacto de San José en el que se sustenta la Comisión? Eso es criticable. ¿Alguien me puede justificar eso? Eso me parece criticable. Eso se llama neocolonialismo. Y Ecuador, al menos, ya no está dispuesto a soportar más neocolonialismo. Por favor, son contradicciones demasiado graves. ¿Y estarían ustedes, como país, dispuestos a salirse de ese convenio? Sí, si esto no cambia. ¿Quién puede justificar que de ocho relatorías? Porque hay derechos, hay relatorías para derechos de pueblos indígenas, de niñas y de adolescencia. La única relatoría, con presupuesto propio de Estados Unidos, que no reconoce el Pacto de San José, o que no ha ratificado, y financiamiento propio y reporte propio, es la Relatoría de Libertad de Expresión. ¿Usted qué cree? ¿Que es supremacía ese derecho sobre otro derecho? ¿O todo el capital, todo el poder económico y poder mediático detrás de las empresas dedicadas a la comunicación? No nos engañemos, latinoamericanos. Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. A ver, claro. ¿Y de qué depende esa decisión, presidente, de un retiro o no? Si no hay cambio. Nosotros hemos dicho, por lo menos, por elemental decencia, la Comisión no puede tener la sede de un país que no ha ratificado el Pacto de San José. Pero por elemental decencia. Si ni eso se logra, nos vamos. No nos podemos prestar esas cosas. Ahora, volviendo al tema de Ecuador, presidente. He estado yo revisando este debate en torno a... No un debate, sino, digamos, un intercambio de ideas que hay en la actualidad respecto a una suerte de viraje de la gestión de Rafael Correa frente a su pasada gestión en la que era un tanto, digamos, no opositor, pero sí condicionador de la inversión privada en el sector petrolero y ahora que está siendo mucho más convocante al capital, sobre todo en industrias extractivas. La pregunta, ¿había un viraje ahí a nivel de gestión de gobierno? Eso no es cierto, Mario. Eso no es cierto. Siempre estuvimos abiertos a inversión privada. Conozco esto en mi campo de expertise, conozco esto. Entonces no voy a ser tan ingenuo a cerrarme a la inversión privada. Pero ¿qué pasa? En las condiciones anteriores hubiera sido un saqueo para el país. Por ejemplo, los contratos petroleros. De cada 100 barriles se nos bajan 80 por las petroleras. Ahora es exactamente lo inverso, pero nos demoró 3 años negociar esos contratos petroleros. 3 años no decayó la inversión petrolera privada. No nos vinieron nuevas petroleras. Pero qué pena, yo tampoco iba a regalarles el país a las petroleras. Ahora que tenemos los nuevos contratos petroleros, bienvenidos con las nuevas reglas de juego, beneficiosas para la empresa, pero sobre todo para el dueño de recursos, que es el país. Entonces lo que sí es cierto... Es que el país pasó una etapa de transición, porque había que cambiar las reglas de juego neoliberales, que destruyeron a nuestros países, que saquearon a nuestros países. Entonces tuvimos una nueva constitución en el 2008, renegociamos los contratos petroleros, tenemos un nuevo código de la producción. Y mientras tanto, pues, había cierta incertidumbre, no nos vino mucha inversión extranjera, ahora nos está viniendo mucha, y por supuesto, o sea, no nos venía en el campo petrolero inversión hasta que no renegociamos los contratos petroleros, pero tampoco nos interesaba, porque con esos contratos petroleros era mejor que no vinieran. Y en qué otro rubro... Con los anteriores. Claro. Y en qué otro rubro, presidente, usted va a estar en una situación de mayor puroactividad para captar inversión privada. En todos los rubros. No solamente en el sector minero, en qué otras actividades que usted considera... Infraestructura. Por ejemplo, ya rescatamos la red vial básica, ahora vamos a una nueva etapa, cuantitativa y cualitativa, que son las super autopistas. Bienvenida a la inversión privada. Presidente, usted sabe que entre Perú y Chile hay este conflicto en La Haya, es un proceso que se debe dirimir en los siguientes meses. Se ha calificado que la actitud de Ecuador respecto a este proceso litigioso ha sido bastante prudente. Por supuesto, para el Perú ha sido una extraordinaria noticia eso. ¿Qué espera usted de este proceso? Porque en más de una oportunidad se ha sospechado, opinado, que por supuesto Chile ha tratado en cierta manera de interferir o lograr el apoyo, el soporte de Ecuador. ¿Cómo evalúa el proceso en la actualidad? Es una buena noticia para América Latina que estos conflictos, este diferendo se resuelva en el sistema judicial internacional. Antes no hubiera llevado a conflictos bélicos. Es una buena noticia. Y ojalá que los dos países acepten el fallo que dé la Corte de La Haya. Así que nosotros apoyamos totalmente esta búsqueda de soluciones pacíficas, utilizando el sistema jurídico internacional de las controversias entre países. Presidente, pasando a otros temas más universales. Usted es una persona católica, practicante. ¿Qué opinión le merece la designación del Papa Francisco y estas opiniones que viene dando, diríamos, calificadas de bastante flexibilidad frente a principios tradicionalmente aceptados en la Iglesia Católica? El nombramiento de un Papa latinoamericano fue una extraordinaria noticia para América Latina, pero para toda la Iglesia. O sea, fue un viento fresco que llegó a toda la Iglesia Católica. Y las ideas, posturas, prácticas del Papa Francisco realmente son reconfortantes. No romper con estereotipos, con paradigmas, que los formalismos, hablar claro sobre la corrupción, sobre la pobreza, sobre la desigualdad. Así que son extraordinarias noticias. Yo en el personal me siento realmente feliz de tener un Papa latinoamericano, de tener un Papa como Francisco. Algunos consideran que es una suerte de ruptura progresiva con los sectores más tradicionales de la Iglesia. Es claro que es el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. Por supuesto que es una ruptura por donde lo mire. Me refiero al plano de aceptar cosas que antes hubiera sido inimaginables. Pero la principal cosa que antes hubiera sido inimaginable es tener un Papa latinoamericano. Y en sí mismo, solo eso, es una ruptura histórica. Presidente, finalmente, ¿cómo ve el futuro de las relaciones con Perú? Usted me acaba de contar hace un momento que este encuentro ha sido muy provechoso. Pero pensando en el futuro, sobre todo el gobierno de Vivian Tumala, ¿qué les cautiva de lo que le viene al gobierno del Perú en los siguientes meses y años? ¿Y qué esperan de la continuidad democrática en el Perú? Atravesamos por el mejor momento de nuestras relaciones bilaterales en toda la historia. La paz está dando fruto. O sea, si escuchara las intervenciones de dirigentes sociales, los propios alcaldes, autoridades locales, ya se ve, se ve la presencia del Estado, se ve los frutos de la paz, por supuesto. Falta mucho por hacer. Pero ya hemos empezado a hacerlo y son grandes noticias. ¿Qué es lo que espero y qué es lo que creo que se va a dar? La profundización de ese trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos, sobre todo de los pueblos fronterizos. Y en general, yo soy muy esperanzado, tengo mucha esperanza en el porvenir de América Latina. En estos momentos es el continente que crece, que reduce pobreza, reduce desigualdad. Y ojalá sigamos, sigamos con nuestros esfuerzos para recuperar el tiempo perdido. Hemos perdido siglos para el desarrollo, para el buen vivir, y dar lo que, por medio nuestro, simples instrumentos de servicio, dar lo que siempre nuestros pueblos se merecieron, y sobre todo los pueblos de Perú. Presidente Correa, siempre un gusto conversar con usted, con una persona tan polémica como usted, tan buen polemista como usted. Bueno, cuando se tiene una visión integral, se va a hacer polémico. Cuando se tiene estereotipos y prejuicios de que está mal Venezuela, que todo el mundo huye, no hay mucho lugar, pues, a dudas. Hay que dudar, hay que dudar. Pensamos radicalmente, pero es un gusto tener esa confrontación democrática. Y mire que yo no respeto la libertad de expresión. Gracias, presidente. Gracias a usted, Mario. Un abrazo a todo Perú. Muchas gracias. Gracias.